Luna TV presenta la de hoy con el periodista José Disla Saludo en la vega, los comunitarios hoy protestaron, marcharon y dicen que no volverán a la iglesia si el padre Rogelio no está allí, vamos a ver Gracias al padre Rogelio por todas las injusticias que le han hecho, venimos desde María Auxiliadora apoyando al padre Rogelio, una marcha pacífica para ver si hacen algo con él Pero ya eso está pactado, ya definitivamente él está prohibido permitir que vayan a la iglesia, que él hace misa y todas esas cosas, ya se lo prohibieron aparentemente Si lo sacan nosotros, entonces nosotros tampoco vamos para la iglesia Mientras la vida tenga, y Rogelio está dando misa y demás O sea, ustedes afirman que no existirán a la iglesia, así que... Sí, sí A nosotros sigue siendo esta señora, pero nosotros no vamos a ir tampoco Queremos al padre Rogelio, 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 queremos al padre ¡Gracias!